y seguimos con más en acción 10 en la mañana y vamos a estar conversando con un juan pablo estrada de canipán sobre las afectaciones que ha causado a este sector el kobe 19 el sector panadero un sector que según también los empresarios los microempresarios también han venido enfrentando serias dificultades desde antes del año 2018 luego con la situación del 2000 sociopolítica del 2018 luego con todo lo que ha sido es las reformas tributarias y ahora el kobe 19 según ellos también habían percibido un cierre de al menos un poco más del 5% de algunas microempresas de panaderos pero vamos a hablar con él y que nos diga las principales afectaciones y algunas dificultades en cuanto a materia prima del ingreso en materia prima al país qué bueno que nos acompañe don carlos buenos días gracias por la invitación bueno nosotros venimos arrastrando una serie de problemas verdad desde abril 2018 reformas tributarias y ahora la pandemia y esto pues prácticamente ha venido afectando en cierres temporales y totales yo esperaba verdad que con la pandemia los países del área centroamericano en el área de materias primas importación porque aquí el 99.9 por ciento todas las materias primas para el pan se importan pero esperaba que los países de centroamérica fuera como se llama más humanos en esta situación pero ha sido todo lo contrario por ejemplo costa rica un país hermano aparentemente se volvió ya no hermano sino que se volvió un enemigo potencial en las importaciones de comida para este país tanto su país como el de nosotros esa afectación ha sido grave y todavía lo seguimos afrontando estamos prácticamente a merced de lo que ellos digan la situación de la panería es el bajo consumo de pan por muchas razones verdad falta de poder adquisitivo pues la gente en esta situación come menos la mediana que no hay gran industria sino que de la mediana industria tiene también trabajadores y trabajadoras pues si no está vendiendo tiene que despedir con tiene que mandar por ejemplo y la carga tributaria también que tiene prácticamente como del diario si entonces muchas panaderías dicen que hago no vendo y mi carga tributaria sigue mejor cierro vamos a ver cuando abrimos nosotros pues hemos aconsejado no cerrar sí porque esa es una política equivocada cerrar una panadería cerrar una una empresita porque el vecino está atento cierro mi vecino cerró entonces voy a vender lo que la silla es una pésima decisión cerrar totalmente sino que se puede parcialmente cerrar la empresa abrir día de por medio también podría ser que han dado esa opción o cambiar la mentalidad del producto verdad fíjense que quiero compartirles a ustedes de que en este país nosotros mismos no estamos como los alacranes comiendo entre sí la industria panificadora no no ha especulado con el precio no se ha escasado el precio los proveedores han sostenido el precio inclusive a la baja como el aceite pues malaba yo no soy distribuidor de aceite pero va para la baja la manteca se ha mantenido pues aunque hay algunas poblaciones alguna parte de la población que asegura que el pan siempre viene más pequeño y al mismo precio a veces más caro esto continúa ustedes también en meses anteriores percibían alguna falta de consideración en cuanto a las fronteras hondureñas por el ingreso de materia prima ya eso ya se solucionó ahora es costa rica con el triángulo del norte que es lo que es méxico guatemala el salvador y honduras pues gracias a dios hablando de empresarios y hablando de que con los gobiernos esto lo hemos hecho nosotros prácticamente se ha ido mejorando hasta prácticamente un 100% se ha agilizado pero no porque hemos tenido el apoyo de cómo se llama quienes tienen que apoyarnos sino que nosotros hemos hasta hablando hemos agilizado ese comercio internacional de tal manera que si yo salgo con un furgón de materia prima para el pan de guatemala antes me tardaba tres días hoy en día estamos tratando 24 horas pero a través de guatemala y nicaragua si costa rica tardamos días y días cuál es la materia prima que se necesita o que necesitan ustedes también mira hay muchas materias primas yo no podría todo el día pero nicaragua necesita más de mil materias primas para hacer el pan repostería pastelería la cual es que necesita la carne del domo necesita levadura por lo baronear colorante saburizantes se trae de costa rica muchas de costa rica tenemos una llamada muy buenos días adelante le escuchamos buenos días bienvenido quería preguntarle al invitado que porque también no nos responsabiliza de esto al gobierno yo veo que sólo llegue dice costa rica y poniendo pretextos y el gobierno si usted me puede decir qué responsabilidad tiene gracias por llamar don juan pablo quiere contestar si mire cuando se dio la situación de los de los tranques de costa rica y nicaragua nicaragua no le puede abrir la frontera a costa rica para que me deje pasar al producto sino que una decisión soberana de costa rica y dice juan pablo estrada fulano no puede traer su camioncito a costa rica cargar un camión de producto para hacer pan en nicaragua usted tiene que contratar un camión costarricense piloto costarricense tiene estar fuera de kobe tengo que cuarentenarlo y una serie de requisitos para que ese hombre venga y le certificen cuando él viene aquí a nicaragua el costarricense con su camión porque a nosotros no podemos se rompió la integración centroamericana entonces me dice el costarricense mira te tengo que cobrar voy cargado pero me tienes que cargar de vuelta porque no puedo cargar en nicaragua entonces todo eso genera más costo encarecimiento si nosotros nosotros somos como los alas grandes todo centroamérica aprovechemos no verdad yo felicito a la industria panificadora porque no se ha aprovechado usted no ha visto que aquí hay colas de pan aquí el pan mañana más caro no 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 hemos sido sobrevivientes somos héroes de cómo se llama en este país de de la pandemia y todo lo que está pasando pero a ver le voy a decir al gobierno no abrir las fronteras a costa rica que si hay negligencia porque yo creo que hay un parlamento centroamericano que tenía que movilizarse pero si tuviese usted que hacer un recuento de la situación cómo está el sector panadero cuáles serían esos principales impedimentos ya usted ha hablado en cuanto el encarecimiento ya habíamos usted había expresado y nos había comentado sobre la reforma tributaria pero esas decisión de costa rica no fue de un día para otro no fue así sino porque se suponía y según informaciones de autoridades competentes también no se estaban tomando las recomendaciones necesarias ni precauciones ni prevención ante la pandemia quizá eso pudo haber afectado que supone usted mire mi posición es que costa rica siempre hablando en escalichas nicaragüenses ha tenido un traído y se aprovecharon de esto para y hacerle un favor un cachete a los transportistas nicaragua a los a los transportistas ustedes fueron a la frontera verificaron algún tipo de situación cómo mejorar esto aquí se dijo y lo creo que lo dijo marvin altamirano todos los transportistas nicaragüenses que fueron rechazados a costa rica se le hizo prueba en nicaragua no tenían nada no sé como sector panadero claro que no se permitió absolutamente nada se estaban tomando las recomendaciones siempre en cuanto a la prevención a la presión ahora la situación sigue yo mandaba un camión a costa rica y al piloto lo mandaba con guantes mascarilla le damos un kit le damos maletín de todo lo que fuera pero desgraciadamente costa rica ha sido un país desde hace mucho tiempo todo día ahorita que no ha sido hermanable ellos se creen la suiza centroamericana y nos creen con lepra nosotros tenemos otra llamadita muy buenos días adelante le escuchamos muy buenos días yo quería saber por qué los panaderos de masaya mantienen la calidad de su pan y porque los panaderos de managua siempre el pan parece cartón comprimido le han subido precios le ha bajado calidad pero lo que más allá se mantienen con un pan que siempre uno lo desea comer en todo tiempo esa es mi pregunta para el señor muchas gracias si usted tiene toda la razón los masaya tienen una cultura ha perdido la calidad si no ha perdido la que tiene una cultura de tienen su propio proceso que yo no lo puedo decir aquí cuál es su secreto puede ser un pan no están agremiados los panaderos de masaya a canipar como no si tenemos si hay está corazón de oro y han abordado ustedes el tema de que está diciendo nuestra amiga televidente de la calidad del pan mire aquí hay siete mil panadería en este país y no a cada uno le podemos decir cómo si nosotros tenemos una competencia entre nosotros hay gente que para vender más barato y en la guerra le baja la calidad el pan el masaya vive el diario vivir hombre yo voy a sacar mi día pero no le vas a calidad al pan y si yo felicito a los masaya porque el pan de masaya es sabroso un pan tostado aquí vienen miles y miles de cómo se llama de bolsitas de pan tostado un pan saludable pero sí lo creo que creo que nosotros los la gente de managua tenemos que mejorar y tenemos que imitar a veces a los masayas que en medio de todo siempre siguen produciendo yo lo felicito como sería como sector panadero que usted le haya llamado a las autoridades tanto nacionales como costarricenses que ustedes están sintiendo esa esa dificultad verdad en cuanto a la ingreso de materia prima a nuestro país cuál sería el llamado y cuáles han sido las principales afectaciones bien puntuales en cuanto a la pandemia que ha afectado al sector con esta situación de costa rica y esto se encarece la materia prima uno tardamos mucho en traerla se escasea le voy a contar ahorita mire y a quién vamos a culpar hay gente que dice vamos a culpar a equis personas aquí va a desaparecer un producto tradicional de la panadería el polvorón negro va a desaparecer porque porque el dulce de rapadura está desapareciendo ya antes eso era común el polvorón negro que riquísimo es nutritivo es saludable entonces todos los trapichitos tradicionales que tienen más de 100 años viven una gran empresa en nicaragua y le está comprando todo el dulce porque lo están exportando lo están mezclando con otro otro producto de exportación es parte de las afectaciones en las afectaciones es una y el llamado también porque hay que buscar una solución llamado al gobierno que puede ayudar y puede colaborar y puede estar en sus manos son las moratorias es decirle a la hombre no vivamos todavía de la desgracia de los demás hagamos arreglos de pago unión fenosa no se hace arreglos de pago con quien que me diga un ciudadano si hace arreglos de pago entonces y les he dicho yo que cobran al ojo pues todas estas cuestiones pueden ayudar entonces el llamado a que la actualidad se acerque más a esas pymes para que no muera que ya nos vamos han incrementado ese cierre de microempresas de panaderos más del 5 por ciento se mantienen ese 5 por ciento si seguimos así podemos seguir cerrando ok muchísimas gracias por habernos acompañado don juan pablo y vamos de inmediato con michel polanco alvarado que tiene más información i i